El alcalde no es el dueño de Trujillo, el alcalde no es el dueño de la municipalidad de Trujillo. Por lo tanto, toda acción que se haga no puede hacerlo individualmente. Tiene que hacerlo a la vez de una sesión de consejo, donde la sesión de consejo se pueda acordar, declararle persona no grata a la persona por estar interponiéndose al desarrollo y progreso de Trujillo. Fue el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial quien anunció en Sol TV Noticias Edición Norte que el gremio que representa denunciará al alcalde César Acuña. Simplemente vamos a hacer la denuncia y esperamos esta vez que el Ministerio Público actúe como debe actuar, sea imparcial en un tema que realmente ataña a toda la colectividad trujillana, donde ellos se sienten quizás impotentes de que no haya quien pueda reclamar lo que ellos piensan. Entonces nosotros como integrantes de un gremio sindical dentro de la municipalidad no podemos hacernos ni los ciegos ni los sordos, ¿no? Para el dirigente sindical, el hecho que el alcalde haya autorizado la distribución de este panfleto pidiendo que el presidente José Murgia sea declarado persona no grata por criticar el bypass constituye un presunto uso indebido de recursos de todos los trujillanos. Con estas tomas que se han realizado es más que suficiente la prueba para que el Ministerio Público esta vez sí actúe. Y ya no vamos a actuar en un tema civil, sino es un tema penal. Porque aquí el tema de los delitos cometidos por funcionarios públicos está prácticamente en el Código Penal, está estipulado. Lo que pasa es que aquí en Trujillo, no sé cuál es el arte de magia, que aquí en Trujillo tenemos dos piernas. Una pierna para los pobres, la justicia para los pobres, y otra pierna para los que tienen poder político, económico, ¿no? Entonces me parece que nosotros como sindicato no estamos callados, no estamos siendo cómplices de estas arbitrariedades que se está cometiendo en la municipalidad. Freddy Solano proporcionará los medios probatorios a la bancada Prista, que infructuosamente intentó ingresar una denuncia contra el alcalde. Quien además opinó sobre el tema fue el congresista Michael Urtecho, pidiendo una investigación. Yo creo acá o cortamos esto por ambas partes o de pronto acá sí tiene que haber una investigación exhaustiva porque está muy mal que utilice recursos del Estado para estar volanteando y para difamar a la otra autoridad. Yo sí pido al alcalde para que se pronuncie al respecto a este tema. Uso indebido de recursos de la municipalidad con fines proselitistas o legítima defensa. Lo cierto es que esta no es la primera vez que el SEGAT, sus recursos y sus trabajadores son utilizados en otros fines para los que fueron creados. Juzgue usted mismo.